Si se puede hacer, yo quiero más Aún más que la voluntad me pierde más Aún más Si el valor me da valentía más Aún más Aún más Mucho, mucho, mucho más Aún más Qué grande y qué bello Que el mismo sol que me da la vida Permítame a su mía sombra Su otra luz Qué paz da el sol debajo de las hojas Qué oscuridad si lo miro de frente Las semillas en el tiempo son parámetros de vida Si en el tiempo está Abra fuerza y más Aún más Aún más Aún más Aún más En mi abas Mi amor Mi corazón De amor Está la sombra Mía Libre Soy 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 Qué grande y qué bello Que el mismo sol que me da la vida Permítame dar su mía sombra Su otra luz Qué paz da el sol debajo de las hojas Qué oscuridad si lo miro de frente Las semillas en el tiempo son Parámetros de vida Qué grande y qué bello Que el mismo sol que me da la vida Permítame dar su mía sombra Su otra luz Qué paz da el sol debajo de las hojas Es que oscuridad si lo miro de frente Las semillas en el tiempo son parámetros de vida No sé si lo miro de frente Gracias por ver el video.